Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. OS7 de Garabineros y Fiscalía logran decomiso de plantas de cannabis. Hay dos detenidos. Esteban Paredes compartió con los jugadores de las series inferiores de la comuna. Inaugura moderno gimnasio en Bahía Murta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo día jueves 4 de marzo de este año 2021. Muy buenas condiciones climáticas en el día de hoy. Las mismas se esperan para mañana viernes. Bueno, le contamos que en horas de la mañana en el estadio Anfa, el jugador Esteban Paredes, ex jugador de Colo-Colo, hoy de Coquimbo Unido, compartió con los jugadores de las series menores de la comuna de Aysén. Y por esa razón, el día de ayer se hizo una reunión relámpago con todos los dirigentes y los encargados de los niños. Y la verdad es que usted ve hoy día, creo que la invitación y la aceptación de los niños y los papás ha sido extraordinaria. Creo que es importante estos eventos. Reitero, los minutos que sean, es importante que él esté acá como referente, dar una alegría a los niños, el tomarse una foto con ellos y también con algunos papás. Así que el tiempo es acotado, tendremos 40 o 60 minutos que va a estar acá. La prioridad eran los niños y teníamos que ver cuántos niños hoy día asistíamos. Y también felicitamos a los papás por entender esa parte. Ahora ratificamos, tenemos sobre cien y tantos niños, por lo tanto nos permite tener el esfuerzo de los papás, la gradería en forma ordenada. Así es que llegue nomás donde estén paredes para acá, para que estén con los niños y eso también es un aliciente porque creo que a todos nos ha costado mucho el poder ir cumpliendo etapas de esta famosa pandemia. Así es que esperemos también que el fútbol vuelva a nuestra localidad y en todo el país. Así es que agradecido y gracias por ustedes estar acá con nosotros y difundir esto porque eso es importante en este día tan precioso, con una visita ilustre, cierto, un colaborador histórico que tiene nuestro fútbol nacional y que esté acá, es un orgullo digamos para todos nosotros. La verdad que muy feliz, muy contento, la verdad que agradecido del alcalde, de la zona, de la región, la gente la verdad que muy amorosa, así que eso se agradece. Sí, pero bueno, más allá de eso de mi nueva aventura con Coquimbo, tenemos que estar un poco a la altura de lo que fue la campaña internacional que hizo Coquimbo, que fue muy buena, fue muy positiva para la historia de Coquimbo, para nuestro país, así que esperemos retornar muy pronto a la primera división. Bueno, eso está mal de hace mucho tiempo, hay que trabajar mucho las divisiones inferiores, hay que meter presupuesto para que eso se vea reflejado en los próximos años, así que esperando que los equipos, que los clubes trabajen en ese sentido para que así salgamos o tengamos muchos campeones en el futuro. ¿Tu nombre, amigo? Gianfranco Capelín. Cuéntanos qué te pareció la visita de Esteban Paredo hoy acá por fin. Me pareció bien que hayamos podido estar cerca de él y tener una firma y algunas fotos de un jugador como él. ¿Era tu ídolo, Esteban Paredo? En parte sí, aunque no juegue en la misma posición que él, porque ver a un jugador tan bueno jugando, te hace querer jugar en distintas posiciones para adecuarte a su modo de juego. ¿Tu nombre es Miguel? Sebastián Ederson. Cuéntanos, ¿qué te pareció la visita de Paredo hoy acá? Buena onda, igual porque los del sur igual tienen que tener la oportunidad de conocer a los jugadores así. ¿Tú eres de Colo-Colo? No, yo soy de la Cato. ¿Tenías como referente a Paredo? Sí. Igual tuve la oportunidad así que igual quise venir. Y seguimos en lo deportivo porque inauguran recientemente moderno gimnasio en Bahía Murta. Actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias en condiciones confortables para participantes y asistentes se realizarán desde ahora en Bahía Murta tras la inauguración del nuevo gimnasio local. La inversión supera los 1.100 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para más de 1.200 metros cuadrados adecuados para que en un mismo recinto cerrado y de uso público se realicen actividades cumpliendo todas las normativas. tras la inauguración el viernes último junto a la gobernadora Vanessa Vázquez, el alcalde Marcelo Santana y el Ceremi del Deporte Rodrigo Cubilla, entre otros invitados, el presidente del CORE, Sergio González, mencionó que los beneficiados son más de 230 pobladores. Estamos en una importante inauguración de un proyecto de infraestructura deportiva de un gimnasio para Bahía Murta que no estuvo exento de problemas pero que siempre tuvo la la decisión clara del gobierno regional de poder seguir aportando. Aquí hay 1.178 millones de pesos que se han aportado por parte y acordado dentro del Consejo Regional que lo hemos hecho con mucho gusto porque sabemos que trabajando en el deporte estamos trabajando en mejorar por un lado las condiciones y la calidad de vida de nuestra gente. El presidente de la Comisión Cultural, Social y Deportiva, Gustavo Villarruel, remarcó la importancia de estas obras. Cada peso fiscal que se invierte en deporte nos está entregando niños sanos, gente con otra actitud, gente más activa, gente más dinámica pero por sobre todo llena de salud y también estamos alejando a muchos jóvenes que en otras circunstancias, no es cierto, pudieran estar con los vicios naturales que hoy día tiene nuestra sociedad. Por eso la obligación es trabajar por ellos, entregarles infraestructura para poder ellos desarrollar actividades deportivas. El consejero por la provincia Washington Medina llamó a los servicios a buscar recursos sectoriales para el desarrollo local. Hoy día terminamos una obra donde fue financiada por el gobierno regional en su totalidad casi 1.200 millones de pesos, pero nos queda una enseñanza, tenemos que con el futuro gobernador o gobernadora pedir todos los proyectos que donde vamos a estar involucrados para que los sectores trabajen y puedan bajar rápidamente estos recursos a nivel central. Tuvimos esperando 15 años, 15 años este proyecto. Eso no puede seguir ocurriendo con los sueños de cada una de las comunidades de la región de Aysén. En tanto, el consejero Carlos Quintul rescató la vocación deportiva de los vecinos. Esta es una localidad que juega mucho deporte, entonces no tenía un espacio, cierto, muy cómodo para reunirse de repente los fines de semana, quizá en familia, realizar alguna actividad deportiva. Y hoy día con este gimnasio que viene a cambiar el rostro a Bahía Murta, estamos contentos ya que somos autoridades, cierto, elegidas por la gente y con ganas de trabajar y seguir trabajando por esta localidad. En la actividad también participó la consejera Marcia Nahuelquín, quien coincidió en la necesidad de seguir apoyando iniciativas que favorecen la práctica de actividades deportivas, culturales y comunitarias en general, tal como en Puerto Aguirre, donde también se construyó un nuevo y moderno gimnasio próximo a su inauguración. En lo policial, el OS7 de Carabineros, en trabajo conjunto con la Fiscalía, logran decomisar plantas de marihuana. Hay dos detenidos por este hecho. Pasamos a escuchar entonces lo que manifiesta el fiscal a cargo de la investigación. A ver, recibimos información y se le dio respecto de cultivo de género canalizativo acá en la zona urbana de Ixen, se dio una orden de investigar al personal del OS7 de Coyhaique y el día de hoy, antes de mediodía, se personaron en el domicilio acá en la zona urbana, en calle Bernardo Jim, y se hizo una entrada y registro con autorización del juez de garantía, encontrando plantas del género canalizativa en proceso de cultivo a través de un pequeño invernadero y también de un indoor, especialmente acondicionado por este sujeto, y también se encontró numerosa cantidad de marihuana elaborada en diversas partes del domicilio, como también otras drogas que se encontraron al interior del mismo. ¿Habrían personas detenidas en este procedimiento? Sí, hay dos personas detenidas que van a pasar a control de detención para mañana. ¿Mayores de edad? Sí, las dos personas mayores de edad. La Junje Aysén y la Municipalidad de Río Ibañez inauguran un moderno jardín infantil en Villa Cerro Castillo. Mira, es difícil poder expresar todo así como la emoción, la verdad, y en lo personal es para mí un nuevo comenzar. Para seguir trabajando en pro y beneficio de los niños, me encanta mi trabajo, me encanta, yo estudié por vocación, entonces esto es un orgullo inmenso para mí. Feliz, la verdad que feliz porque gracias a Junji pudimos obtener los recursos para poder hacer este hermoso espacio. Y la verdad también agradecer mucho a nuestro sostenedor, a nuestro alcalde, Marcelo Santana, porque la verdad que una de sus gestiones primordiales ha sido la educación. Y sobre todo la educación inicial, que es la base de todo ser humano y de acompañamiento para la vida. En primer lugar, yo quisiera destacar la rapidez con que Junji respondió a esta necesidad que nosotros planteamos a comienzos del año pasado en Santiago, en una reunión con la vicepresidenta nacional, y que nos permitió contar rápidamente con recursos, construir durante el 2020 y ahora comienzo del 2021, ya entregarle a toda la comunidad educativa del Jardín Pequeños Caminantes esta gran infraestructura que es el mejoramiento, la renovación, la ampliación de espacios para el Jardín Pequeños Caminantes. Bueno, lo que nosotros entendemos, y así lo hemos hecho saber a nuestras comunidades educativas, es que la educación de la primera infancia es importantísima para ir superando las brechas, cierto, que vienen desde los hogares. Por lo tanto, invertir en educación parvularia, invertir en prekínder y kinder, es aportar verdaderamente a suplir las brechas sociales para que nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades y puedan optar a educación, una buena educación básica, una buena educación media y, por supuesto, una buena educación superior. Bueno, tal como lo ha señalado el presidente Sebastián Piñera, los niños están primero en la fila, eso se nos dijo desde el primer día. Y dentro de lo que es el concepto de calidad, también tiene mucho que ver la infraestructura. Esta infraestructura que hoy día se está inaugurando, es una conservación, pero podemos observar, cierto, que tiene todas las condiciones modernas de higiene, espacios, que permiten que los niños de nuestros padres apoderados puedan enviar tranquilamente a sus niños a este establecimiento. Las horas ya están terminadas, los niños ya están dentro de nuestras aulas. Fue muy importante para nosotros como Junge poder inyectar estos recursos a través de nuestro subtítulo 33, mandatado también por nuestra vicepresidenta Adriana Gaete, los cuales tuvimos la agilidad de poder inyectarlos de manera inmediata al municipio de Puerto Ibañas para el mejoramiento de su infraestructura en general. La fachada por fuera, el revestimiento térmico, los cambios de ventanas termopanel, como así también en su interior, la ampliación de algunos espacios educativos. Revisamos a continuación información en el plano regional. Las pensiones se han transformado en el gran hito, en el gran anhelo de millones de, en realidad de todos los chilenos y chilenas. Todos quienes trabajan y hoy día están cotizando, esperan que el día de mañana jubilen en condiciones más dignas de lo que hoy día se está realizando. Por cierto, también aquellas personas que ya jubilaron y que evidentemente hicieron un esfuerzo, cotizaron y que también ven que sus ingresos son absolutamente reducidos para enfrentar un costo de vida y tener una vida digna precisamente en la vejez. Y también está aquel tercer grupo de personas, aquellas que por diversas razones a lo largo de su vida, por una u otra razón, no cotizaron y son hoy día beneficiarios de las pensiones solidarias. Pero también el gobierno y el presidente han hecho algunos anuncios recientes de incorporar un 2% adicional, 6 de los empleadores más un 2% adicional de un cargo del Estado. ¿Para qué? Para precisamente mejorar aquellas pensiones que están muy bajas, establecer un piso. Nosotros hablamos de esta pensión básica que hoy día se ha transformado ya en un lenguaje que prácticamente todos lo mantenemos, que equivalente a qué? A que ninguna persona en Chile que jubile o ninguna persona que haya jubilado tenga un ingreso, una pensión inferior al equivalente al ingreso mínimo. Nosotros hemos tenido reuniones con clubes de adulto mayor de toda nuestra región. Hemos tenido reuniones de trabajo con ellos. Hemos tenido también un seguimiento, un levantamiento de información a especialistas de diferentes ámbitos. Hemos propuesto iniciativas en este ámbito. El seguro de longevidad, la forma de financiar también este mecanismo. El presidente hablaba que este 2% va a ser con cargo a las cuentas nacionales y nos parece bien. Y esto apunta fundamentalmente a resolver también varios detalles que hoy día tiene el sistema. Primero, las grandes lagunas que tienen los cotizantes en nuestro país. La desigualdad que tienen las pensiones en materia de lo que son, si son por hombres o si son mujeres. Y evidentemente también están aquellas personas que están hoy día beneficiadas del pilar solidario a través de las pensiones básicas solidarias. Recientemente se aprobó la idea de legislar en relación a este proyecto de reforma de pensiones. Un avance. Esperamos que se construyan los acuerdos políticos, que dejemos de lado las diferencias políticas en este tema y que fundamentalmente entendamos que aquí lo que está en demanda es el anhelo y los sueños de todos los chilenos y chilenas. Y es el trabajo en el cual nos vamos a abocar evidentemente en estas tramitaciones en el Senado de este importante proyecto de ley para todo nuestro país. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive Online, cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal, ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario, desde cualquier parte del país, obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno. Porque para Aguas Patagonia, la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. ¡Gracias! A continuación. El recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. El recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un nuevo capítulo para compartir en nuestra programación del Canal 11 TV Aysén. Que estén muy bien. Será hasta mañana. Con el auspicio de Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl Aysén. ¡Gracias!